O sea, sienta, usted no crea que está solo, que usted es este hombre de Dios orando por usted. Así es Marvin Flores, no se preocupe ni se sienta triste. Hay un hombre orando de rodillas por usted. Marvin, un abrazo, te consuelo en el Señor, te consuelo. O sea, ya serás levantado desde la cama. Me quedo hoy, tarde o temprano, ya serás levantado. Levantate en el nombre del Señor y caminá, papá, caminá. Tienes que orar por él también. ¿Estás orando por él? Pues yo le digo al Señor que tenga misericordia de él. Así es. Sí, porque está en cama, dice. Está en cama, pero yo... Ocupa en estos momentos la oración. Ya está levantado. La oración del justo. Puede mucho ir a mi Tocayo Santiago, en el capítulo 1, verso 13. Amén. Capítulo 5, perdón. Capítulo 5, versículo 13. Así lo habla mi Tocayo Santiago. Ah, Tito ya ha vuelto a comer pupusa. No. No, no, no ha vuelto. No. Pero usted era el cliente, tío. Sí, pero ya no. Cliente número uno. ¿A dónde? Allá en Pupusería Salvadoreño. ¿A quién, Tocayo? Allá salía a Trujillo. Correcto. Y a día no voy a comprarlo. Ay, Juan Pupusa recién hecha. ¿Pupuda calientita? Calientita, qué rica la pupuda calienta. ¿Cómo le gusta? No, calientita, papá. Que venga saliendo el comal. Pero rico, papá. Con bastante quesillo. Quesito. Y no, le echan quesito, papá. Quesillo, ¿eh? Sí, quesillo, ¿eh? Frijoles. No, frijoles, no. Y le echan frijoles. Y, hombre. Le echan frijoles. Le echan frijoles. Si usted quiere. Es que le hacen puro de veras a la típica. Le echan chicharrón. Chicharrón. Chicharróncito. Y frijoles también. Y, hombre. ¿Ya sabe por qué monta la pupuda? Porque le echan puro maíz. Sortía de puro maíz. Es la comida favorita cuando va a El Salvador. Cuando va a El Salvador es que esas viejas pueden trabajar ahí en El Salvador. Esas viejas pueden hacer pupuzas. Esas viejas pueden hacer pupuzas. ¿Verdad? Sí, hombre. Eso es rico, hombre. Las pupuzas de El Salvador. Con bellezura. Cuando estuvimos allá, yo pude también disfrutar de esa pupuza. ¿Compró Margarita? Sí, Margarita compró. Correcto, hombre. ¿Cómo se llama esa pupuza? Sí, me llaman. ¿Tiene nombre? No, no. Yo la conozco. Se la conozco por pupuza. Usted llama Alcantiago. Se va a llevar a juego, papá. No, Tito. No, usted ya va por otro lado. Es que tienen nombre. No, no, no. Conozco por pupuza y nada más. Sí, usted ya va por otro lado. Usted va a llevar a fuego. Es como lo oye. Y va por otro lado. ¿Y por qué le parece que está llorando un gato? No, no, se va a llevar a fuego. Es como lo oye. Tito, entonces viaja a la Mosquitia. Voy para la Mosquitia el viernes, si el Señor me lo permite. Pida que la gente ore por usted también, Tito. No, si hay hombres consagrados y mujeres consagradas, ore por mis personas. Sí, hombre. Porque voy a ir en ese vuelo. Pero tiene quien, ¿dónde lo van a recibir allá? Sí, sí. Dios no me deja varón. Yo siempre le ponen varones ahí al frente. Mande un saludo, mi hijito. Yo sé que usted puede. No, no, no. No, es que es una alabanza. Eso que sí, pero no. Dios me saludo para todos ellos allá en la Mosquitia. Varones y mujeres. Ya me imagino, Tito. Es algarabia total. Yo entiendo que sí, lo que se ponen a favor de la verdad. Lo que son contrarios no creo que me reciba. ¿Por qué? Los enemigos son enemigos. Así es. Tito, mensaje final. Yo les digo a toda esta gente catreca, esta gente que está esperando la fiesta maldita de Navidad. Viene la Navidad. Para emborracharse, para prostituirse. ¿Otras están comprando arbolitos ya? Ya, gastando el dinero, les enloquecen estas basuras. Cuando les dan esos albinados. Cuando reciben esos dineros. Que se los han ganado con el sudor de la frente en todo el año. Y pasa de paso. Y pasa de paso. Algunos ya los tienen comprometidos. Oita. Porque compran hasta lo que no es. Estos desgraciados. Pero sepan estos prostitutos y prostitutas. A ustedes que andan en virrequinado. En esa fiesta ya de Navidad. Sepan desgraciados. Que no son inmoral. Es la verdad de Dios. ¿Cuánto no van a perder la vida? En un baile. ¿Cuánto no van a perder la vida? En una cantina. A otros. Salen cambiaditos de la casa. En el camino. En la carretera los matan. Otros se fueron. Cuando regresan. Se fueron. Bien alegres para el pueblo. Que se yo. Para donde van. Cuando ya vienen de regreso. Algunos vienen borrachos. Todos bebidos de habilidades arcoólicas. Oita. Cocaineados. Marihuana. Y fracasan. En el camino. Se matan. Choncan unos con otros. Vienen la vida. Matan a otros. Y es un solo desorden. Yo les digo a estos desgraciados. Que van a mirar. Mirar este video. Entregate a Cristo. Perro viejo. Vos que te gusta el vicio. De cocaína. De bebidas alcohólicas. De marihuana. Que se yo. Entregate a Cristo. Vos perro viejo. Que vas a mirar este video. Aunque te duela la verdad. Porque vos a ver que por vos lo digo. Entregate a Cristo. Y vos prostituta. Desgraciada. Quita hombre. Quita marido. Uy. A vos que andas toda desnuda. Enfermando viriles en la calle. Uy como. Desgraciada. Vos que te van a matar en una cantina. En un baile. Que se yo. Para esta fiesta maldita de navidad. Entregate a Cristo. Prostituta. Si desgraciada. Con vos es. Este mensaje. Entregate a Cristo. Basura. Y eso es todo. Para que tu alma no se vaya a perder. Así es que tomen en cuenta. Este mensaje que les mando. Ah. Pónganlo por obra. Si no lo ponen por obra. Prostitutos y prostitutas. Juegos se hartarán un día. En el infierno. Este es el mensaje final. Que les mando. Bueno. Nos vamos con el hombre que no se curruca. Para pegar el suelo. Amén. La última. Lo último. ¿A quién apoyaría usted? ¿A Donald Trump? ¿O a Kamala Harris? Al diablo con eso. Yo no me meto a policía. ¿Ah? Al diablo con eso. No. O sea, su voto de confianza. A nadie hombre. A nadie. A nadie. A nadie. O estamos en la transmisión y pago.